Para responder a la dinámica poblacional de Yucatán, el Gobierno del Estado ha iniciado el proceso de contratación de elementos policíacos bajo los más rigurosos métodos de selección, afirmó el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf. El coordinador de las policías públicas en materia de seguridad indicó que cumplir con un estricto programa de requisitos y capacitación garantiza el compromiso y el profesionalismo de los nuevos elementos que se sumarán a los aproximadamente 4.000 que están en funciones. Recuerdo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 del INEGI, el 73.4% de las personas que viven en Yucatán confían en su policía estatal, en tanto que la media nacional es del 56.4%. Además, expresó que realizar la capacitación y un estricto proceso de formación permanente permite contar con la policía mejor calificada del país. Un ejemplo es el curso-taller primer respondiente en hechos de tránsito terrestre, en el que participaron 103 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de los cuales 53 pertenecen a 18 municipios. Notivisión.